Vimos a un personaje muy extraño de Brawl Star Ese es un muñeco de Brawl Star, pero ¿cómo se llamará? ¡Wow! Ese muñeco lo conozco, pero se me olvidó el nombre Voy a acercar un poco para ver si logro reconocerlo y saber cuál es su nombre ¡Hey Luchito! ¡Hey! ¿Qué tal Darmani? ¿Tú sabes cómo se llama este personaje? ¡No! ¡No sé cómo se llama! ¡Yo tampoco! ¡Coco! ¿Mi yo? Amigos, por favor, si ustedes saben cómo se llama este personaje de Brawl Star Déjenmelo saber en los comentarios ¡Nos apareció la serpiente titán! ¡Hey muchachos! ¡Mirá la culebra esa! ¡Qué culebra hombre! ¡Luchito! ¡Corre, corre! ¡Que hay una culebra gigantesca! ¡La voy a atrapar con este palo! ¡Sí! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Mirá la llave! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Luchito se viene para acá Luchito! ¡Corre! ¡Jerda! ¡Espérame la tarde! ¿Crees tú que este tipo de serpientes existan? ¡Déjame tu opinión en los comentarios! ¡Encontramos a Gus! ¡Un personaje de Brawl Star! ¡Hey Luchito! ¡Shh! ¿Qué haces ahí escondido? ¡Tarmani! ¡Deja la bulla que tú ven a un niño con un globo! ¿Cuál niño Luchito? Luchito, eso no es ningún niño ¡Eso es un personaje de Brawl Star! ¡De Brawl Star! ¡Y es súper fuerte! ¡No te creo! Luchito, vámonos de aquí ¡Que ese personaje se ve inofensivo! ¡Pero es demasiado cruel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espérame la mano! ¡Espérame! ¿Y ustedes creen que este personaje sea real? Déjenme su opinión en los comentarios Y si les gustó el video Denle like y compartan ¡Descubrimos a un hombre araña muy extraño! ¡Luchito! ¡Darmani! ¿Qué pasa? ¿Que tienes esa cara de sorprendido? ¡Me parece que vi un Spiderman extraño! ¡Ay Luchito! Primeramente Spiderman no existe Ahora me sale que hay un Spiderman extraño ¡Darmani! ¡Créeme! ¡Créeme en lo serio! ¡Yo lo vi! ¡Está por aquí! ¿Por aquí? Yo no veo nada ¡Tú estás loco! ¡Bueno vete! ¡Ay! ¡Darmani! ¿Qué es Luchito? ¡Luchito! ¡Sí es verdad! ¡Mira! ¡Claro que es verdad! ¡Yo lo había visto! ¡Wow Luchito! ¡Tenía razón! Amigos! ¿Ustedes creen que en realidad este sea Spiderman? ¿O será alguien disfrazado? Déjenme su opinión en los comentarios ¡Darmani! Habla con un personaje de Brawl Stars ¿Con quién estás hablando Darmani? Voy a ver Voy a acercarme un poco más Y cuéntame ¿Quién es el más poderoso del juego? ¡Darmani! ¡Luchito! ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hablando con un personaje de Brawl Stars ¿De Brawl Stars? ¡Tú estás loco! No Luchito No lo estás viendo Darmani Yo no veo nada ¿Y ustedes creen que sea una imaginación? ¿O en verdad existan los personajes de Brawl Stars? Déjenme su opinión en los comentarios Esta es la tercera parte de un Among Us Nos viene persiguiendo Ya no son uno Ni dos Son tres que me vienen persiguiendo ¡Hey Luchito! ¡Armani! ¿Qué te pasa? ¿De quién te escondes? ¡Escóndete! ¡Escóndete! Notamente que me vienen persiguiendo Tres Among Us ¿Qué, qué Luchito? ¡Tres Among Us! ¿Y dónde están? ¡Vienen detrás de mí! ¡Ay! ¡Míralo, míralo, míralo! ¿Dónde? ¡Llega Luchito! ¡Espérame! Luchito tenía razón ¡Ahí viene! ¡Cuándo, mi padre! ¡Corre! Amigos ¿Y ustedes creen que los Among Us sí existen en la vida real? Déjenme su opinión en los comentarios